La Procuraduría Federal del Consumidor anunció que a partir de febrero cobrará las multas que imponga y garantizó que el costo de las gasolinas y la energía eléctrica no registrarán aumentos de precio en 2020. Hay una estabilidad e incluso una baja en los precios. ¿Qué se puede esperar para el 2020? Con base en los promedios de Pemex, tomando en cuenta los puntos de distribución, excepto en la frontera, el promedio del precio de gasolina regular será de 18.20 centavos, en la magna 19.73 y el diésel 19.48. Se continuará cumpliendo con la política de no incrementar los precios a los carburantes, explicó Ricardo Schelfit, titular de Profeco. Profeco va a cobrar sus propias multas para eficientar el comportamiento de las gasolineras y distribuidoras de gas del país.